Entre los inconvenientes que ha causado la COVID-19 en el mundo y en el deporte se suman los medicamentos utilizados para tratar la enfermedad. Muchos atletas a nivel mundial han dado positivo al virus, tal es el caso del tenista Novak Djokovic o el NBA Russell Westbrook. Por esto, la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, ha tomado las medidas necesarias para evitar situaciones en atletas que estuvieron sometidos a tratamientos contra el SARS-CoV-2. Entre ellas, una recomendación a los deportistas sobre medicamentos que deben ser utilizados en caso de síntomas leves, como el paracetamol, el ibuprofeno, entre otros, siempre bajo la supervisión médica y que no van a dar positivo en una prueba. Además, según la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica, los atletas deberán informar en caso de ser contagiados para que se les acompañe en el proceso y para que se realice una autorización de uso terapéutico. Dicha autorización protege a los atletas en caso de un positivo después de haber sido tratados con fármacos prohibidos por la AMA. Lo que tiene que hacer la persona deportista es llenar un formulario que se llama una solicitud de autorización de uso terapéutico que se hace antes, de que vaya a utilizar un medicamento que a lo mejor puede ser una sustancia prohibida. Pero también se habla de una posibilidad de hacer una solicitud retroactiva. Eso está claro ahí en ese comunicado. En cuanto a cuánto puede durar una sustancia en el cuerpo, bueno, eso va a depender del tipo de medicamento, de cómo se lo administre y cuánto tiempo lo consuma. Y es que uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial para tratar la COVID-19 es la dexametasona, una sustancia química muy conocida en el mundo del deporte, ya que se trata de un fármaco que prohibió la AMA al haber sido causa de numerosas infracciones. Lo que sí sabemos es que cuando se usan esteroides que son utilizados para mejorar la respiración, sí podrían ser consideradas sustancias prohibidas. El atleta no debe rechazar o posponer el tratamiento debido a las reglas antidopaje si esta decisión va a perjudicar su salud. Simplemente debe realizar el proceso respectivo para así evitar fraudes. Pese a la cuarentena, la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica sigue realizando doping en todas las disciplinas, por lo que es importante reportar de inmediato. De lo contrario, el deportista podría exponerse hasta cuatro años de sanción. La Agencia Mundial Antidopaje ha realizado una guía para las pruebas después de la pandemia. Sin embargo, actualmente realizan una serie de estudios de las lecciones que ha dejado esta enfermedad. A nivel mundial también se ha alertado a los deportistas de la aparición de numerosas actividades fraudulentas conectadas con la pandemia de COVID-19, como falsos test, vacunas y tratamientos.